Hola a todos, bienvenidos a esta grabación de 2 de marzo de 2024. Vamos a ver el último vídeo que ha sacado el analista, Alvise Pérez, con el comisario Villarejo, una persona que da testimonios de primera persona porque los ha vivido. No es que lo haya leído en un libro, no es que lo haya interpretado, no es que presuponga por intuición, no es que... Bueno, es como el expediente Rolluela, con las pruebas en la mano. Él tiene grabaciones, vimos la grabación del fiscal Maza, hablando con él, que hablan sobre el fiscal Mena, de cómo el fiscal Maza lo dice él, o sea, eso es su voz, no hay vuelta de hoja, como que es la voz de Villarejo también. Y dicen claramente que montó una KGB en la Fiscalía de Barcelona y también veremos... Bueno, y también le dijo que habían ordenado investigarle que vio la entrada de Villarejo. Entonces, siendo así, da credibilidad al expediente Rolluela. Yo no tengo contacto con Alvise Pérez, no le conozco de nada, nunca he hablado con él, pero Alvise Pérez siempre ha hecho un guiño al expediente Rolluela, en el sentido de que cuando publicó esta noticia del fiscal Maza, hablando de que crearon una KGB en la Fiscalía de Barcelona, Alvise Pérez dijo, ¿cómo no vamos a creer en el expediente Rolluela? Dejó escrito, ¿no? Entonces, bueno, a buen entendedor, pocas palabras, porque hay gente que parlotea mucho, pero no trae ninguna prueba real. Todo es escrito según dice, según el sistema, según las noticias, según la fama, según lo que sea, ¿no? En este caso no. Vamos a ver el último vídeo de Alvise Pérez, donde es un tráiler, donde habla con el comisario Villarejo. Y en el tráiler claramente hablan de Belloc, hablan del jefe de la Policía Nacional en España, hablan del jefe de la Unidad Central Operativa, que es la que nos detuvo a mi padre, a mí, a Juan Martínez y a Fernando Presencia, y mandó a interrogar a Lidia, a Álvaro, a Albert Portabella, también mandó a interrogar a, creo que, otro chico en Valencia. Entonces, bueno, está bien claro, ¿no? Vamos a ver el último que ha sacado y luego volveré a poner el primero también. Porque conviene refrescar los dos vídeos. De otro lado, deciros que el lunes grabaré con Ricardo Saedín Estrillas y, bueno, finalmente será él quien haga toda la labor de síntesis de las 2.100 páginas que yo redacté, y más que se añadirán, puesto que se tienen asesinatos, esto escrito por la letra del fiscal Mena, como José Luis Rodríguez Zapatero encarga asesinatos al fiscal Mena y se los encarga en Brasil, se los encarga, o sea, varios encargos que son nacionalidades no españolas, con lo cual se puede acudir también a las embajadas pertinentes o a los países oportunos. Voy a poner el Bizum para los que queráis colaborar. Cuando haga el vídeo con Ricardo intentaré sacar la nueva lista. Se ha frenado un poco, no pasa nada. El que quiera confiar en nosotros, pues, ya sabe lo que tiene que hacer. Nuestro dinero va destinado a sufragar todo lo que cuesta gestionar el expediente Royuela. La denuncia que vamos a poner con el abogado Ricardo Saedín Estrillas, y así como también a veces labores de desplazamiento para la obtención de información, que, como bien dice mi padre, y lo hemos dicho muchas veces, es un sector del CNI que nos está ayudando. De esto puedo dar fe porque lo he vivido casi en primera persona. Entonces, pensad que el CNI es muy amplio. Os dejo aquí los métodos de apoyo. Vamos a poner el vídeo. Es la flor y nata de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la justicia española traficando con la justicia como si fuera un negocio más. Es muy grave. Bueno, eso es una interpretación que... Bueno, hablan de negocios en países, paraísos fiscales y países de Iberoamérica. ¿Un juez, un magistrado puede tener negocios fuera de España? Bueno, eh... Suena muy estrambótico que en España todas las posesiones, todas las propiedades y capital de un rey estén ocultas por el jefe de los espías del país. Sigo sin entenderlo, es decir, Villarejo, por un lado tenemos una serie de audios en donde son gente cualquiera, podemos poner nombre y apellido, Fernández Chico, director general de la Policía Nacional, Juan Alberto Belló, juez y exministro de Justicia. Tenemos a Enrique García Castaño, alias El Gordo, que es el comisario jefe de Unidad Central de Apoyo Operativo. Dolores Delgado, fiscal general del Estado. Pero que un pendref con la capacidad de extorsionar a grandes cargos de la justicia, de la judicatura y de la política y empresarial español, esté en manos de una mujer en un país recóndito extranjero, ¿no le resulta a usted con el avance de esta entrevista que algo muy gordo está fallando en España? Sin duda, que este señor la amenazó de muerte, a ella y a sus hijos, siendo el director del CNI. Es decir, hay una secta, yo le llamo de Illuminatis, que son 15 o 20, que son los que deciden sobre vida y haciendo de todos, ¿por qué? Porque son instrumentos del CNI. El CNI los protege y ellos hacen el trabajo sucio que le encarga el CNI. Oiga, si me pasa algo, por lo menos que quede constancia de mi testimonio. Bueno, disculpad que estaba abriendo la puerta y ahora, para refrescar memoria, vamos a poner el primer vídeo. Eres uno de los espías más influyentes de los últimos 30 años. Estos audios constatan que has asesinado a jueces en España. ¿A cuántos altos cargos han metido kilos de cocaína en el coche para que le inculpen falsamente? ¿Alguna vez has asesinado por orden del CNI? Estos son audios de la exdirectora del CNI, Casteleiro, y de los últimos dos directores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El Estado en sí es corrupto. Eduardo Inda, Pedro Jota, Ana Rosa Quintana. Acabamos de escuchar las voces de todos ellos. Acabamos de escuchar la voz de García Ferrera, junto a uno de los altos cargos de la transmedia. No es un delito lo que acabamos de oír. Estamos hablando de Iván, de cuentas bancarias en parejos fiscales de presidentes y expresidentes del gobierno de España. ¿Esto lo sabe también el CNI y no ha hecho nada? Has estado tres años y medio en prisión en la elaboración de secretos de Estado. Eres el único espía que ha accedido a los documentos clasificados de la CIA sobre el asesinato de Carrero Blanco. ¿Quién lo mató? Es lo que ha ocurrido con el juez Presencia y el caso Rosbuela. ¿Conocías al fiscal MENA? ¿Qué pasó realmente el 11? ¿Te has codeado con directores del CNI, con presidentes del gobierno, con ministros, con la flor y nata del poder en España? ¿A cuántos has pagado? ¿Cuántos periodistas han cobrado mordidas o comisiones en negro a cambio de influencias en radio, prensa y televisión? Todos los que han hecho alguna vez esta pregunta han acabado. ¿Muertos en extrañas circunstancias o en prisión preventiva? ¿Vas a responder a eso? Creo que es hora que la ciudadanía conozca lo que llevo tantos años callando. Bueno, vamos viendo que hay que hacer fuerza entre todos. Mi padre la hizo. Mi hermano Alberto también. Yo, Juan Martínez, presencia también, denunció casos de corrupción, de cuentas bancarias, que por lo que dice el comisario Villarejo, da a entender que todo es cierto. Están presentadas todas las denuncias en la agencia tributaria y hemos visto como el director tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional pertenecen a una red de Illuminatis que al parecer practican satanismo. Deben de practicar satanismo. Bueno, sin más, lo dejo aquí. Adelante y difusión.